¿Qué es la relación tortuosa con los sismos? En México tenemos una relación tortuosa con los sismos, marcada por un miedo bastante justificado, precaución cautelosa y la esperanza de que siempre se aprende algo del más reciente. Los primeros en aprender son los geofísicos, probablemente en los sitios donde rompen los sismos, los ingenieros en los sitios de construcción, los ciudadanos de simulacro en simulacro y poniendo atención a lo que aprenden los científicos. Hoy en Simbiosis con la Sismología, Víctor Cruz Atienza nos va a hablar de un megaproyecto de investigación en la brecha de Guerrero, cuna de sismos, con la idea de averiguar si el que viene va a ser cataclísmico o si está ocurriendo allí algo que muy poca gente sospecha. Primero, Paulina Gómez nos cuenta cómo fue capaz de espiar al siguiente sismo desde un buque en alta mar. Nuestro país ha vivido grandes terremotos a lo largo de la historia que han provocado desastres irreparables, causando un temor en las personas. Apenas en 2017 fuimos parte nuevamente de este fenómeno, temblores que demostraron la vulnerabilidad de nuestro territorio. La investigación científica ha contribuido a conocer estos sismos y a desarrollar sistemas de alertamiento como la famosa SASMEX. En nuestro país se registran más de cuatro temblores al día dentro del rango de magnitud de 3.5. Esto se debe a la interacción entre las placas tectónicas que rodean a nuestro territorio. Se sabe bastante bien por qué tiembla tan a menudo en nuestro país, pero es deseable que ese entendimiento se refleje en perfeccionar sistemas de alertamiento y mejorar la cultura de prevención de desastres. Nos subimos al buque oceanográfico El Puma de la UNAM desde Mazatlán, Sinaloa, en el cual viajamos durante 10 días para atestiguar una investigación que se está llevando a cabo en la brecha sísmica de Guerrero. La brecha o falla sísmica de Guerrero es una extensión de casi 200 kilómetros en las costas de este estado. Recibe ese nombre porque en algún momento se registró actividad sísmica, la cual no ha vuelto a ocurrir en un tiempo prolongado. Es decir, que no se ha dado nuevamente un temblor mayor en esa zona desde hace décadas. El tiempo que transcurre entre un sismo y otro en el mismo lugar generalmente va de 30 a 50 años, pero no ha ocurrido uno en la brecha de Guerrero desde 1911, hace más de un siglo. La hipótesis es que al no romper nuevamente un terremoto en esta brecha o falla en tanto tiempo, se acumula energía, lo que podría provocar un gran terremoto, incluso mayor al de 1985. Ya vemos la deformación de la corteza. Podemos ver si la falla sísmica que está ahí abajo está acoplada, que dice que está acumulando energía mientras se mueven las placas, o si no está acoplada. Y eso tiene mucha implicación para los sismos. El objetivo es entender las interacciones que dan lugar a los sismos. Y esto va de la mano en conocer la estructura de nuestro planeta. La Tierra tiene una capa llamada litósfera y es como un caparazón que la envuelve. Está formada y dividida en porciones de roca y cada pieza es una placa tectónica. En esta capa es donde se origina la mayor parte de los sismos. México se encuentra en el Cinturón de Fuego, una región del planeta que rodea el Océano Pacífico. En ella se concentra el 90% de la sismicidad y el 75% de la actividad volcánica, una razón más del constante movimiento sísmico de nuestro país. La investigación por la cual estuvimos en el buque El Puma es realizada por especialistas de la UNAM junto a expertos de universidades de Japón, que trabajan en este proyecto con una duración de cinco años, el cual evalúa el peligro asociado con grandes terremotos y tsunamis en las costas del Pacífico Mexicano para prevenir, reducir desastres y entender un poco más la sismología de esta zona. El proyecto está dividido en tres partes. Nosotros somos la parte de observación, luego la parte de modelación que toma la información de nosotros. La tercera parte del proyecto es dar esta información a gente que hace el mapasteriesco y además hacer material de educación para las escuelas. Esta investigación propone examinar una hipótesis alternativa, que en esta brecha se ha estado liberando energía poco a poco con sismos lentos, los cuales llegan a durar semanas o meses y son casi imperceptibles para la población. Este tipo de sismos liberan fluidos por las rocas a lo largo de la brecha y aumentan su presión y su temperatura, fluidos que al estar muy cerca del contacto con las placas podrían causar una fricción entre rocas. Se puede pensar entonces que posiblemente los sismos lentos estén ligados a la ocurrencia de grandes terremotos. La magnitud de estos sismos, al menos en México, pueden ser hasta de 7.6, por ejemplo. Son muy grandes en tamaño, pero son tan lentos que no se sienten. Y solamente con métodos geodésicos se pueden observar. En 2017 se instaló la primera red sismo geodésica de México, con la que se podrá detectar la deformación lenta del continente en la brecha de Guerrero, entre Acapulco y Papanoa. Un arreglo de instrumentos de medición tierra adentro y en el mar, con los que se puede detectar el deslizamiento entre las placas tectónicas, como indicador de qué tanta energía se puede acumular o liberar entre ellas. En tierra, lo que se han instalado son solo dos tipos de instrumentos, que son sismómetros ultrasensibles de banda ancha y GPS diferenciales, que permiten medir con mucha precisión la deformación cortical. Tenemos una red de sismómetros submarinos de periodo corto para medir la sismicidad en general. Si las placas se mueven algunos centímetros, pueden, con mucho proceso, pueden ser detectados estos movimientos que se asemejan al movimiento permanente de un sismo sin la excitación de ondas sísmicas. En este viaje, uno de los instrumentos más utilizados e innovadores fue un planeador de olas llamado Wave Glider, el cual a través de sus antenas integradas con GPS, permite registrar su orientación, mandar datos vía satélite y medir la posición de los instrumentos que se encuentran en el fondo del mar, encargados de detectar la deformación de la Tierra. Este Glider lo que hemos puesto es un conjunto de instrumentos que nos da la posición en el fondo del mar. Entonces tenemos aquí un GPS, al otro lado tenemos otro GPS y aquí adentro en una caja hermética tenemos un giroscopio óptico y un modem acústico y esos comunican con sensores en el fondo del mar y eso es para medir posición muy precisa. El Wave Glider tiene una batería grande que se alimenta de paneles solares y es propulsado con la misma energía de las olas que entran a través de sus aletas. El equipo puede mantenerse en el mar por más de seis meses. Otra de las asombrosas funciones de este instrumento es que tiene un sistema de detección de barcos. Si van en su misma ruta, el planeador se aleja. En las mediciones que estamos llevando a cabo, nosotros lo que le pedimos al vehículo es que vaya a un punto geográfico que se encuentra por encima del arreglo de estaciones que está a más de 3.000 metros de profundidad durante 24 horas, por ejemplo, que es el tiempo que requerimos para llevar a cabo del orden de 7.000 mediciones. A partir de los resultados que se han estado obteniendo cada seis meses a bordo del buque, se conseguirá realizar simulaciones de un gran terremoto y los movimientos que se podrían tener a consecuencia, además de las posibles pérdidas que se tendrían desde el Estado de Guerrero hasta la Ciudad de México. Con esta información, se podrán realizar mapas de riesgo y material educativo, además de contribuir a mejorar los reglamentos de construcción que hagan de nuestros hogares y lugares de trabajo más seguros. Un terremoto no debería ser visto como un desastre, es una amenaza con la que los mexicanos tenemos que aprender a vivir y saber qué hacer cuando suceden, como conocer los reglamentos de protección civil, los lugares seguros y frágiles que rodeamos normalmente, mantenernos informados de los estudios y avances científicos respecto al tema, exigir una buena construcción basada en normas de seguridad y, finalmente, apoyar a que nuestra sociedad sea mucho más resistente y menos vulnerable. A lo largo de los años, la humanidad ha tratado de sobrevivir a este tipo de fenómeno natural, explicando conciencia su origen y aprendiendo a vivir bajo la amenaza. Para evitar desastres como los sucedidos en 1985 o algo más cercano, en 2017, se trabaja en la mejora de sistemas de alertamiento y en detectar la prevención de este tipo de movimientos y vibraciones. Conocer y estudiar la brecha sísmica de Guerrero ayuda a informar y saber el porqué de la ausencia de un sismo en más de un siglo. ¿Sucederá un gran terremoto en poco o mucho tiempo? Eso no se sabe. Lo que sí son las consecuencias que se podrían dar y, con ellas, trabajar en perfeccionar una cultura preventiva en las poblaciones de nuestro país. La ausencia de un sismo en más de un siglo podría tomarse como una medida, supongo, de tranquilidad, tal vez no de alarma, pero los que saben de sismos saben que los sismos suelen regresar y, más aún, si tardan en regresar, regresan un poco bestialmente. Una de las personas que más sabe de sismos en México es Víctor Cruz Atienza, del Instituto de Geofísica, que está hoy con nosotros. Víctor, bienvenido. Muchas gracias, Javier. No solo saben que regresan, sino que pueden hasta estimar cuándo ya debían de haber regresado. Le llaman periodo de retorno a eso. Y tú, en un artículo muy reciente, de hace un par de meses, escribes el periodo de retorno para sismos de magnitud mayor a 7.2 va de 30 a 60 años. Vamos a hablar de la magnitud, pero quiero hablar primero del tiempo. ¿Cómo calculan un periodo como esto? Sí, eso se hace con base en el catálogo histórico de la sismicidad de una región específica. Los tiempos geológicos son muy grandes, por lo tanto, el registro instrumental de terremotos en el mundo, en particular en México, no es lo suficientemente grande para tener una estadística robusta. Sin embargo, con base en lo que sabemos, e incluso con información derivada de documentos históricos, cuando todavía los instrumentos no existían, pues, se ha podido estimar que en un mismo segmento de la zona de subducción, o sea, no en todas, sino en un mismo segmento, por ejemplo, cerca de Pinotepa Nacional, donde ocurren muchos terremotos, en ese segmento cada cuanto ocurren los sismos. Entonces, más o menos, es de ese orden, entre 30 y 60 años, en un mismo segmento se repite un sismo, cosa que no ha ocurrido entre Acapulco y Papá Noa, en la brecha sísmica de Guerrero, la más antigua. Y de eso vamos a hablar extensamente el día de hoy. Pero hace un año, en una entrevista con Sergio Sarmiento, de TV Azteca, a propósito de los sismos de septiembre de 2017, tú le dijiste, uno de los posibles escenarios en un futuro incierto, probablemente cercano, es que ocurra un sismo de magnitud superior a 8 en la brecha de Guerrero, de la cual hablabas ahora, donde no ha ocurrido un sismo de magnitud superior a 7 en más de 60 años. Ya discutimos el tiempo, ahora hablemos de la magnitud, porque dijiste futuro incierto en cuanto al tiempo. ¿Cuál es la incertidumbre respecto de la magnitud? ¿Qué seguridad tienes de que va a ser superior a 7, cercano a 8? Correcto. Nosotros podemos saber, los sismólogos de la comunidad en general, dónde seguirán, en general, ocurriendo grandes terremotos, porque es donde siempre han ocurrido y porque hay razones tectónicas para suponerlo. Ahora, en el caso de la dimensión espacial de una eventual ruptura, en este caso, esta consideración parte del principio de los segmentos que han roto hace poco, es decir, lugares donde ya se liberó parte significativa de la energía y que podrían entonces constituir una especie de barrera, o sea, un lugar a partir del cual una eventual ruptura que llegue, difícilmente puede seguir propagando porque ya no hay la energía necesaria. Entonces, con base en ese razonamiento, ese posible evento de magnitud superior a 8, cabría entre Papanoa, que es donde terminó la ruptura del 18 de abril de 2014, uno significativo que tuvimos, que se sintió mucho en Siguatanejo, y el de 1995 de Copala, muy cerca de la frontera con Oaxaca, todo esto en Guerrero, o sea, Costa Chica y parte de la Costa Grande, ese segmento, su dimensión podría, si rompiera, generar, porque hay leyes de escala, entre el deslizamiento y el tamaño de la falla, una magnitud superior a 8. Entonces, regresa todo a la noción de que, en algún sentido, las fallas donde no ha habido sismos de magnitud reciente, de magnitud significativa reciente, son como pequeños acumuladores de energía, y esta es la noción que está en el centro de la investigación, que ustedes hacen casi como acción preventiva, tomémoslo desde los principios más fundamentales. Hay dos hipótesis, según yo pude entender, de los artículos que han escrito y de lo que escuchamos en el reportaje. Una, llamémosle la hipótesis del cataclismo, dice que ha habido décadas de acumulación de esfuerzos contenidos en la falla que no han sido liberados y que, por lo tanto, hay energía almacenada en la brecha. En el momento en que el sismo rompa, esa energía se libera de una manera no explosiva, pero, digamos, súbita de energía sísmica. ¿Estamos hablando de energía elástica? Es correcto. La energía acumulada previamente a la ruptura es energía elástica, traducida en una deformación de la corteza que bajo esos regímenes de deformación se comporta elásticamente. O sea, podríamos hacer la analogía, y es una analogía, entiendo que no es así la realidad, en la parte donde una placa va por debajo de otra, como si hubiera resortes, algunos comprimidos, otros estirados, y en el momento de la liberación sucede lo que sucede cuando sueltas un resorte. Tal cual. Ok, entendiendo eso, si ese fuera el caso, ¿cómo pueden, en la brecha, estimar cuándo la energía acumulada allí es demasiada? Sí. Es muy interesante. Y es lo que estamos tratando de entender mejor. En ese segmento grande que describí ahora, que podría abrigar a una magnitud superior a 8, hay dos segmentos diferenciados dentro de ese segmento. Uno, que ya mencioné un par de veces, entre Acapulco y Papanoa, que es la brecha más antigua, cuyo último terremoto fue en 1911, y el segmento de Acapulco al sureste, que es la costa chica, que es donde rompió el sismo del 57. Mucho más reciente, hace 60 años, rompió el último ahí, grande. Bueno, aunado a eso, las mediciones de la deformación continental hechas con instrumentos de GPS durante décadas ya, revelan que la tasa de acumulación de energía, es decir, la velocidad con la que se está deformando el continente a lo largo de un perfil de estaciones en la brecha, no es la misma. O sea, la velocidad de acumulación es mayor en donde rompió el 57 que en la brecha más antigua. Bien, esto entonces supone que en el mismo periodo de tiempo, en el mismo periodo, la acumulación de energía en ambos segmentos de la brecha es diferente. Bueno, bien. Entonces, ahora, hemos entendido también, gracias a estudios recientes de unos colegas franceses, en 2012 concretamente, que han interpretado este patrón de deformación revelado por las estaciones de GPS, que la razón por la cual la acumulación efectiva de energía en el segmento de entre Acapulco y Guapanoa es pequeña, es porque los sismos lentos que ocurren en Guerrero cada cuatro años, en ese segmento específicamente, que son lentos, o sea, no lo sentimos, son deformaciones transitorias que duran meses, esa deformación, ese deslizamiento lento penetra la zona acoplada de la brecha, es decir, sube por la interfaz, estos sismos lentos son más profundos que los sismos potencialmente devastadores, pero en ese segmento, el sismo lento sube más, por razones mecánicas que podemos discutir, y liberan una parte de la energía acumulada de forma silenciosa. Esa, quiero, quiero, te interrumpo, porque quiero, mencionaste dos cosas que quiero que discutamos con detalle, acoplamiento y los sismos lentos, que constituyen la segunda hipótesis, que yo llamaría la hipótesis optimista. En el reportaje que acabamos de ver, tú dices, si sabemos la deformación de la corteza, podemos ver si la falla sísmica está acoplada, y allí, si está, si allí se está acumulando energía, y si no está acoplada, no está acumulando energía, y no vamos a tener sismos grandes. Empecemos por esto, ¿a qué te refieres con que la falla esté acoplada? Sí, es decir, en el contacto de las dos, o sea, hay una placa que entra en subducción por debajo de la otra a una velocidad constante que conocemos bien, del orden de 6 centímetros por año. Si las dos placas en contacto no estuvieran acopladas, es decir, si no se atoraran entre sí, si se deslizaran libremente, ese movimiento no supondría una deformación en la placa superior. Ese es el no acoplamiento. Claro, eso es un acoplamiento nulo. Si estuvieran 100% acopladas, sería como un continuo, un medio continuo, de tal forma que entra la placa, y con ella se deforma la placa superior, acumulando energía elástica. Entonces, con base en la velocidad de convergencia de subducción de la placa oceánica que conocemos, y la deformación que medimos en superficie, podemos inferir, podemos iluminar la interfaz, traducir esa deformación en el deslizamiento o el acoplamiento que está ocurriendo en la interfaz de placa. Y entonces habrá grados de acoplamiento, supongo, entre total y nulo. Y que estarán dictados por la fricción entre las placas, que a su vez dependerán de la morfología, la forma concreta de las placas, y de las características del material. Cosas endiabladamente difíciles de estudiar, desde lejos, en algo que sucede allí. Ok, en el artículo que cité, dices que detectaron una cosa que llaman un evento de resbalamiento lento por seis meses. Son estos sismos lentos, ¿verdad? En Guerrero, entre mayo y octubre de 2017. Por seis meses, eso es una cosa notable. Y dices, los sismos lentos parecen afectar significativamente la acumulación de deformaciones en la zona sismogénica, generadora de sismos. Estos sismos lentísimos, ¿podrían entonces tener el efecto de liberar la energía impidiendo que se acumule, pero por un mecanismo que no es tan ruidoso como un sismo con sacudida? Claro, ese es el debate de los últimos años a nivel mundial. Es decir, ¿qué implica? Bueno, es una idea que merodea el espíritu de los sismólogos de hace ya más de una década, pero observaciones muy recientes, hablo de los últimos dos años, en Chile, en Japón, en México, ahora sí tarea que me refiero, en México, sugieren fuertemente que estos eventos lentos, sismos lentos, pueden jugar ambos roles. Es decir, en el caso de México, claramente, como ya expliqué hace un momento, su recurrencia cada cuatro años está claramente medido y observado en Guerrero, producen que la acumulación efectiva, o sea, a largo plazo, después de varios ciclos de sismos lentos, es menor que fuera de ese segmento de la brecha. Entonces, ahí sí, están liberando silenciosamente, de una forma sin generar un peligro, pues, energía. Sin embargo, y es lo que más ha llamado la atención, es que parece ser que previamente a la ocurrencia de un terremoto potencialmente devastador, como se presentan a veces sismos, hay deformaciones lentas. Y no saben si hay una relación causal, es parte de lo que quieren ver. Pues, esa relación causal, que no podemos observar, no es una observable, es una construcción cognitiva, pues, se desprende de modelos, que son los que desarrollamos también, para saber si aquí se desliza una parte de forma lenta, qué implicación tiene acá, y con base en eso, estimar si es una razón suficiente para desatar uno nuevo. Bueno, entonces, con esta visión de las dos hipótesis que ustedes tratan de esclarecer, discutamos la red de instrumentación que instalaron en 2017, que según leo, es la primera de su género en México y en América Central. La hacen en colaboración con las universidades de Tokio y Tohoku en Japón. ¿Y Kioto? Y Kioto. Y son rápidamente, para que el público se dé una idea, 15 sismómetros costa afuera, 7 sismómetros en el fondo del mar, 33 estaciones GPS, 7 sensores de presión en el fondo del mar y 2 sitios GPS acústicos. La mayoría de estos instrumentos detecta posiciones y, por lo tanto, desplazamientos. ¿Cuál es la lógica de esta regla? Sí, claro, lo que no tiene precedente es el que sea anfibia, es decir, que una parte esté en tierra y otra en mar y, sobre todo, en la parte marina, las observaciones geodésicas, porque sismómetros de fondo oceánico ya se habían instalado en México. ¿Geodésicas te refieres a posiciones con la precisión de los GPS? Es correcto, o lo más cercano posible, porque, digamos, es mucho más difícil hacer esas mediciones precisas en el fondo del mar. Pero, bueno, el objetivo de la red es poder monitorizar de forma continua desde el continente, desde la parte continental o hasta la parte oceánica, la placa continental. O sea, que la placa continental está fuera del agua y luego se va para abajo hasta la fosa oceánica que entra en contacto con la oceánica. Bueno, entonces la idea es tener un continuo de la deformación de la placa para poder interpretar lo que pasa en la interfaz hasta la fosa que es precisamente el lugar donde se generan los tsunamis. Y para que entendamos entonces las posiciones, deformación quiere decir que si en un momento dado marcas dos puntos en el material y este se deforma, estos dos puntos cambian su posición relativa y ustedes pueden medirlo con precisión de centímetros. Esa es la idea. De milímetros. De milímetros. En tierra, en mar, es otra historia, pero hablamos del orden, esperamos, de un par de centímetros. Ok, entonces ustedes montan este arreglo para tener esta tonelada de datos que van a tener y tener este monitoreo continuo del que hablas. Pero lo que quieren finalmente es saber hacia cuál de las dos hipótesis parece inclinarse la realidad en la brecha de Guerrero. ¿Qué evidencia empírica esperan obtener que les permita decidir si es la optimista o si es la cataclísmica? Pues empírica, empírica podría ser un mapeo mucho más extenso de la distribución del acoplamiento intersísmico en la interfaz, del acoplamiento del que hemos hablado, pero hasta la fosa oceánica que hasta ahora no se ha podido hacer porque los datos con los que hemos contado son solo continental, solo en tierra. ahora esperamos poder mapear mucho mejor hasta esa región cercana de la fosa ese acoplamiento y nos va a hablar de qué tan plausible es considerar la eventual ocurrencia de un gran terremoto. Ahora, pero yo creo que lo más, lo que más nos va a permitir entender o responder mejor a esa pregunta son estudios teóricos que estamos haciendo que parten de toda esta gama de observaciones. Es decir, con base en lo que ya mencioné, el acoplamiento, la estructura interna de la tierra y vamos a ver tomografía sísmica que nos va a permitir reconstruir la distribución de propiedades al interior de la tierra en esa zona que es fundamental como ya lo señalabas tú. Bueno, es generar modelos dinámicos de ruptura, es decir, modelos, simulaciones de terremotos que integren leyes físicas y constitutivas de fricción, la presencia de fluidos para considerar qué rol podría tener eventualmente durante la ruptura de un sismo ahí, la presurización térmica que ocurre en la zona de falla que sabemos que puede tener implicaciones dinámicas muy grandes para romper un sismo. Pero hablemos de eso, porque la variable, por eso pregunté bien pronto si hablábamos de energía elástica, lo que el motor digamos explosivo, el combustible del sismo explosivo, y estoy mezclando las analogías, es la energía elástica acumulada, pues ustedes no miden energía elástica. Rapidísimamente, estas teorías, estos modelos de los que hablas, les permiten traducir las mediciones que hacen en estimaciones de energía que les permiten simular los sismos. Es correcto, pero nada más quisiera precisar que en lugar de estimaciones de energía, que es equivalente, es a un mapeo de los esfuerzos, de las tensiones que eventualmente son las que aceleran la roca cuando rompe. Claro. Ok, entonces, en el minuto que nos queda quiero que examinemos la conclusión lógica del planteamiento que hicimos aquí. Había dos hipótesis. Si ustedes comprueban que la hipótesis optimista es la buena, es decir, que los sismos lentos liberan energías en que nos demos cuenta, ¿significa entonces que podemos dejar de tenerle ese pánico al sismo que no ha vuelto en 60 años y tendrían, por lo tanto, que cambiar las políticas públicas? No, sabemos ya que los sismos lentos liberan periódicamente y de forma silenciosa energía, eso es un hecho, eso no lo estamos, queremos detallarlo mejor, pero eso ya lo sabemos. Lo que queremos como equipo y yo en lo personal entender mejor es, dada esa condición, si un terremoto, porque hay argumentos para pensar que sí podría, como ya se vio en Japón, como se vio en Chile, etcétera, que rompa, que inicie, cuya ruptura inicie, por ejemplo, en la Costa Chica, donde rompió el 57, podría propagarse toda la brecha, incluyendo ese segmento donde la energía a lo mejor no es lo suficientemente alta para iniciar ahí una ruptura y generar uno mucho más grande, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, y por lo tanto, tener una estimación de la probabilidad de que ocurra un sismo mucho más grande con base en consideraciones físicas, ¿no? Por tanto, el megasismo viene, pero ustedes tendrían mucha mejor información respecto a cómo va a venir en tres segundos. Es correcto, sí, y también del peligro que supondría. Ok. Víctor Cruz, atienza. Muchas gracias por haber charlado con nosotros. Encantado, como siempre. Muchas gracias. Gracias por ver el video.